Guido, kilómetro 666 Ay, la madre que parió el diablo La bici aquí Y espérate Te dejo esto aquí Ay, y mientras Yo pego un saltito ¿Qué tal familia? Aquí San Juan al aparato Ya no sé ni saludar ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Ay, espérate, otro saltito A ver si me voy para abajo Mira, mira Uh, qué pedazo de vistas A ver ¿Quién adivina dónde estoy? ¡Yiii! ¡Ja! Baby A ver Señores Aquí San Juan desde Mordor O sea Esto, esto, esto es Mordor Está aquí a punto de caer La que no está escrito Estoy haciendo el entreno Ahora os contaré el entreno Pero antes Quiero hacer una declaración oficial Con una queja institucional Faltan 10 días Para los 10 Ironmans Que hacemos con Gaes Y con las becas Persigue tus sueños Contando las historias De superación De gente Que a través del deporte Joder Ha tirado para adelante Etcétera Hostia Yo la queja es que Si la cosa no sale bien Es porque Zugaste No me deja entrenar No me deja entrenar O sea Es un procrastinator Cuando digo Zugaste Me voy a entrenar Ah, espera, espera, espera Cuatro horas de chapa O sea que Antes del entreno Ha pasado esto Bueno, familia Aquí está el gallo Aquí está el machete Aquí está el... ¿Qué pasa? ¿Tocaste? Aquí no, no he borrado Nada, hemos hecho aquí Un poco de fotos Opa 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 ¿Vale? Pata, Valentí Pam ¡Epa! ¿Vale? ¿Película de terror o qué? Hostia, esto lo firmaría Hitchcock No sabíamos cuál elegir A ver... Yo elegiría... Esta es muy peliculera Pero esta es muy divertida Mejor la divertida, ¿no? Sí Esta, ¿no? Mejor o qué Aquí la gente... Hay más foco y tal ¿Sabes qué pasa? La gente se piensa que estamos sopa la foto Y yo en realidad estaba porque quería comerte los dedos de los pies, tío Me ponen muy cachondo los dedos de tus pies Yo estaba con el pico cerrado y tú estás ahí enamorado Aquí el tema está que la gente dice Hostia, Zugasti Sube dos fotos al día, pim pam Enseña todas las que había como opciones Para que vean, para tú sacar una foto ¿Cuántas opciones llegas a disparar? Estas son las de hoy Que hemos hecho tres, que es poco Porque he borrado algunas Estas son las de ayer Esta es la que coloqué ayer Que he borrado un par más Estas son unas que te hice Que al final no hemos utilizado ninguna Que igual se utilizan Estas son las que yo puse esta Pero descarté cinco más Y estas son aquellas que te funcionó tan bien Mira cuántas hicimos O sea, imagínate el tema Pero lo bueno es que la gente Levanta la bici con flash de lejos Se piensa que estas son las opciones No, estas son las seleccionadas ya O sea... Esta es la preselección Joder Vale, ¿y ahora qué toca? Ahora toca meter... Publicar Ahora publicar Coño, que son las 3.42 Vamos tarde, vamos tarde Se te está pasando la hora, eh Sí, sí, vamos tarde Ya, pero hoy hemos subido vídeo también Que hemos estado con el título también unos minutillos Todavía no me seguís muy malamente Youtube.com barra y bonzugasti Que no me lo curro a nivel valentí Link aquí abajo No Pero estoy aprendiendo mucho Perdona, ahí hay planos, transiciones, músicas Contextualización A ver, vivir con un Casey Stoner Que es valentí San Juan Eh... Cuidado, eh Es que estoy en el Real Madrid, tío O sea, es como no aprendí a jugar a fútbol Jugando con... Con Ozil Y Ozil jugaba... Jugando con Chendo, ¿no? No, os voy a decir una cosa Yo como ciclista sigo siendo malo Pero he mejorado un poco No, has mejorado mucho Y él como youtuber ya era bueno Pero han mejorado todavía más O sea, de lo bueno Lo mejor ¿Qué pasa cuando la vida se rompe? ¿Qué pasa cuando la vida se rompe? Mi nombre symbolizó todo lo que era corrupto a la sociedad El nombre symbolizó todo lo que era puro Y yo estaba en el abrazo de un hombre que era puro ¿No es verdad? El conocimiento es mucho peor La persona que me creería en cualquier cosa Ahora, sí, siguiente Siguiente Sí, lo mejor de todo es que llevas tres horas Preguntándome si se te ve pata pesado ¿Cómo no se...? Si no me veo pata, tío A ver, tira para atrás un momento Es que voy a arrancar la cabeza Te estoy etiquetando, gallo Dice que no se ve pata O sea, ¿cómo...? Mira, tienes más pata... Más pata que espalda, ¿no? ¿No se dice? Tienes más pata que espalda No se ve pata, dice La madre que lo parió Es que en realidad... Like en al vídeo Si tiene más pata que espalda Madre mía ¿Qué es tú aquí afinando o qué? ¿Qué ves aquí tú afiado? Pero si me levanto más de tres horas Y ya has vestido equipista Con el casco puesto Que te da pelita esa ley Mira, me he despertado hoy Solo despertarme ya Me he puesto a currar tal tres horas Pero ya me he puesto esto Porque sabía que había que currar Entrenar y luego seguir currando La puta, llego tres horas con esto Enganchándome con este todo el rato O sea, la que dice algo yo Ya me engancho para tener... Sí, sí, sí Se te ve Hoy te estoy poniendo la vida difícil, ¿eh? Suerte, Valentí Que he ido con un deportista de élite Pues hoy es al revés Porque me ha convertido en youtuber Y podemos estar hablando De meter unas comillas media hora De un encuadre otra media hora Y ahora Estamos en el punto que Veo al bicharraco Dos horas con el casco puesto Y a la que le digo Ah Le voy feliz Que sí, que sí, que sí, tío Que no... No arranca ¿Sabes cuál? Este... Que no arranca, no arranca Este deli se va a llamar Procrastinators Hostia No, no, no Hay que poner otro título Porque si ahora ya pensamos En que se llama así Ya no voy a entrenar hoy ya En toda la semana En todo el año, tío No, pero el problema es cuál es Que yo tengo que hacer lo mismo que él O más Y mira como estoy Con el arroz ¿Qué te toca de entreno hoy a ti? Me ha pasado el niño Un whatsapp, tío De varias páginas Solo pero lo que tengo que hacer Me duele la cabeza, gallo La puta Yo tengo que hacer unas Tres horitas y media Cuatro Que tienen que ser cuatro Pero ya me estoy convenciendo De que sean tres y media Carretera Cabra Ahí a 35 Yendo Sí, y volviendo Con el viento en contra Yo creo que sabes La que pillaste ayer Sí Entonces tu subconsciente Está intentando salir más tarde Va a salir con viento a favor Y luego cuando se está cayendo la tarde Que se va Se va el aire Y pam Giras Me duele las patas Ayer vi a este cacho Hostia Es que ayer fui Y entreno de cuatro horas La ida a 35 Puta madre Yo motivado Hostia No vas tan mal De puta madre Diez días Palos a ir Yo ahí contento Y de repente a la vuelta A 28, tío A 28 Y no lo conseguía Y miro y digo Estaré yendo a 33 O así Miro 28 Y Todo el viento ahí Y miro y digo Digo Pues me queda una hora y media Todavía Cuando el viento a favor Ves que las patas La agilidad Todo guay Te ves fino Te ves fino Se escucha Dice Pues hoy no hace viento Exacto Cuando tienes el viento a favor Hoy no hace viento Hoy no hace viento Incluso Llego un momento que pensé Pues para ir con el viento En contra voy bien Que coño Lo tenía todo de culo Lo tenía todo Y cuando giras Un huracanazo Te ha Cállate tío Que me voy a entrenar Que tengo hambre Venga Es que si no No salgo ya Va Ivón Hasta luego tío Es que aquí esto de procrastinar Yo soy el rey Este es más rey que yo Y o corto ya O se calla O le mando al palco O aquí no entrenan Ni Dios Bueno familia ¿Listo? Ya, ya, ya Estás Es la fuga A ver, vente, vente Va, va Vente Que no hay manera De irse a entrenar Cuenta No, que tío Te veo tan apaleado Te he visto tan apaleado Ahí en el sofá Y tan tan procrastinator Que te voy a enseñar Lo que me han pasado Por WhatsApp A ver Y cuando vayas Y con 20 puntos Y de juego Puesto en tu base No me está pasando mal Este está peor que yo Mira que tostor Vas a ir a Montserrat directo Dos series de 15 minutos Antes de llegar Cinco Bla, 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 bla Voy a contar líneas Solo os voy a contar líneas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve No, 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 no No, 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 no Sí, obvio Hay dos ahí Y luego esta Diez, once, doce, trece, quatorce, quince, dieciséis, diecisiete Dieciocho Y ya está Sí Y Dieciocho líneas de deberes Y todo números, eh Series a 370 vatios Venga 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 Espérate Que me he dejado Ay Las zapatillas Espérate Y será verdad Que me deja solo en casa ¿Sabes? Gallo Que no puedo abrir Que me he dejado las zapatillas otra vez Espérate Imagínate Las ganas que tiene de salir Que se ha llevado las de monde con la cabra ¿Sabes? Que me he dado cuenta Venga va Vamos para allá Hay Hostia puta Hoy no hay Mierda que he cogido solo una Coño Espérate ¿Dónde está la otra? Va Joder A ver si Acabado con una puta Ahora me he dejado Espérate ¿Jugasti? ¿Qué? Las dejo aquí, a ver si me avisas ya de... ¿vale? Venga, eh, chaval. ¡Pam! Botón rojo, eh, sobre todo. Botón rojo, sí, sí. Venga, hasta luego. ¡Chao! Pues nada, se conoce que al final el procrastinator ha costado un poco para salir a entrenar, pero ya estamos aquí dándole a los pedales. Mira tú cómo está Barcelona, mediados de agosto, a las 2 de la tarde. Calles vacías, chaval. ¡Pa-ci-a-ci-a!